Buenas tardes, estamos ya en Pasión, un viernes más, gracias a Dios, súper bendecidas porque estamos acá con ustedes compartiendo temas de interés y gracias por su sintonía. Martica, buenas tardes, mi amor, qué tal esta semana, me fascina porque anda blanquito, blanquito de pureza. Bueno, dice que el blanco da luz y eso es lo que uno necesita, mucha luz para abrir el túnel y llegar al final. No, de pureza. Bueno, mija, yo me puedo casar de blanco porque nunca me he casado, ¿sí? Perfecto. Bueno, no me he casado de firma y dice que mientras que uno no se case de firma o no se case por la iglesia, se puede vestir de blanco, así que estoy disponible. No, 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 esa camisa está regia, regia con ese peinado que te hizo la Carla, que siempre es la Carlita. Ay, sí. Le mandamos muchos besos y abrazos a la Carlita. Ay, sí, lo transforma, como dice ella. Ella sabe que la amamos. Ella sabe que la amamos, ¿verdad? Muchísimo. Sí, hombre, pero además es una mujer con mucha paciencia, que ama su profesión porque este tipo de cosas hay que amarla. Lo mismo ser conductora de televisión, que el camarógrafo, todo, porque si no se ama con la cantidad de tiempo que se trabaja, con las horas que se dedica, sábado, domingo, a cualquier hora y tener una sonrisa, eso es saber que uno está haciendo lo que le gusta. Y tú, mira, ella está regia con ese, bueno, nosotros decimos un cubano moño, así es como se dice aquí también. Cola. Cola. Cola, le queda súper, súper, súper bonita. Entonces, como es viernes y el cuerpo lo sabe, algo hay que hacer. Porque después de este maquillaje y de este peinado de la doñita Carla, que además es joven, pero le decimos así cariñosamente, hay que hacer algo. Hay que hacer, esto no se puede quedar para irte a la casa. A quitártelo de rápido, no, 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 no. Eso sería un desperdicio, ¿verdad, Martica? Así es, así que el cuerpo lo sabe, hay que aunque sea, dar una salidita por ahí a ver qué es lo que cae en las redes. Dios mío. En las redes sociales, en las redes de pesca. Está buenísimo eso, Marta, gracias por acompañarnos, gracias por estar por acá. Y siempre puedes llevarte más de interés, ¿verdad? De pasión, ese es el objetivo del programa. Súper agradecido con todas esas personas que siempre nos escriben, que siempre nos están llamando, que siempre están por ahí en las redes sociales, haciendo sus preguntitas. Muchísimas gracias. De verdad que de corazón se les quiere, mira. En este más de año que llevamos ya de programa, ya son muchos seguidores, Marta. Sí, y quiero saludar, no me dio el nombre, pero es un compañero que está, no sé si custodio o algo así en el, en la gasolinera de la Nandaymer. 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 Bueno, en la semana pasada viajé con mi mamá y de pronto me dijo, yo creo que es usted, yo creo que es usted, pero más que todo la voz, la voz. Entonces, le agradezco muchísimo porque fue bien amable y bueno, conocer nos quiere decir que siempre nos ven en reprise porque este programa sale. También ese reprise, exactamente. A las 5 de la mañana, el viernes a las 10 de la noche también. Viernes a las 10 de la noche. Y entonces, bueno, pues, ahí el que no tiene el chance del viernes a la, ahorita que estamos a las 4 de la tarde, que quizás todavía no ha llegado a la casa o en el trabajo no lo puede ver, tiene la posibilidad de verlo el sábado o el domingo. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Es una buena hora, los chavalos están dormidos. No, no, esa hora los chavalos, además, sábado y domingo, requemiendo, se van a levantar temprano. Exacto. Así es que, pues, por ahí no se pierdan los reprise de pasión y también que nos dejen por ahí sus comentarios. Exacto. Qué tema le gustaría que abordaran. Mira, eso es importante también. A mí me gusta que la gente nos diga, bueno, yo quiero que aborden tal tema. Pueden mandarnos, escribirnos por ahí a Instagram, a Facebook, también al Facebook de canal. Recuerden que estamos, Canal 4, la mejor televisión. Comparta ahorita este programa que va a estar súper buenísimo y además que póngase atento porque mire, de hecho que hay muchas personas que quizá esto en algún momento se puede volver un problema, Martica. Esa gente que tiene muchos problemas, muchas dificultades para encontrar pareja. Sí, hombre. Pero fíjense que yo quería antes de entrar en el tema que una de las cuestiones también es levantar un poco la autoestima de las personas y para eso yo quería darle un saludo desde aquí en horarias, que es un doctor tan especial, pero que además de eso, amablemente, bueno, pues es un hombre que ayuda no solo a aliviar el dolor, que cuando uno alivia el dolor, déjeme decirte que la vida se te ve de otra manera, sino también que tiene técnicas cosméticas que ayudan mucho, particularmente a mí me ha ayudado mucho y bueno, si mantengo el rostro más fresco ya para mi edad o mantengo pues ese aire de un poco más de luz, es también porque la técnica del plasma, que es a partir de tu misma sangre, pues puedes ayudarte mucho a refrescar la forma y bueno, si la belleza y subir la autoestima también cuesta un poquito, pero uno puede a veces moderarse sus gastos y hacer este empeño, igual que en los salones, igual que en la, ¿cómo se llama la clínica? en la parte podológica, la clínica, ¿cómo se llama la clínica? clínica del pie mejilla, a Ricardo saludos a Ricardo quería saludarlo tan amablemente, dejó mis pies de seda, salí de allí, mire, es que eso eleva la autoestima, porque cuando usted se trata el cuerpo, Kenia, siempre insistimos en eso, yo sé que no todo el mundo tiene su platica, yo sé que hay veces que hay que reunir o a veces ir a lugares más económicos, aunque este no es caro, no, no, no es costoso no es costoso para el servicio tan bueno y además que también voy a aprovechar Martica y recordarle a la gente, con Ricardo, nosotros desde el programa Buena Salud y Bienestar, que también es una área en la que se apoya muchísimo a la gente que tiene menos posibilidades económicas, a toda esa gente que quizás tiene alguna condición especial de salud, nosotros a través de convenios médicos, en este caso con clínica del pie mejilla, pues estamos apoyando, mira, estamos disminuyendo un poco, porque imagínese usted andar un uñero, usted que es diabético, usted que es hipertenso, andar mal sus pies, andar los resecos, andarlos con uñero, quizás no se hace ese tratamiento de pedicure clínico adecuado a como en realidad pues se lo tiene que hacer. Y se salvan para que sepa, porque muchas personas desafortunadamente han perdido sus pies o dedos, estamos hablando de diabéticos crónicos y más de un ejemplo conozco, incluso cercano, mi mamá es diabética y la tengo que cuidar increíblemente, entonces a veces hay que atenderse su salud, hay que atenderse también, tener los pies limpios, tener los pies digamos que no tengan esa callosidad, que tanto después terminan doliendo y no te sirve cualquier zapato, entonces hay que amarse a uno mismo, pero amarse a uno mismo no es poner carteles en las redes sociales, yo me amo, fulano no sirve o no sé qué cosa, la pareja, no, no es la pareja, usted se ama a uno mismo, que esto viene muy bien con el tema que después voy a decir, desde adentro y desde adentro es amar a su cuerpo que es el templo, por eso hay que personas que dicen, pero usted tiene ya cincuenta y tanto, o usted tiene sesenta, pero que bien se ve, pero es que tú tienes que amar el cuerpo, buscar dentro de lo económico y dentro de lo que tú puedas, porque incluso hay muchos remedios y cosas que son baratos y que son ecológicos, que tratan la piel, que tratan que los pies, las uñas limpias, si no se puede comprar una pinturita de uñas, de las que valen no sé qué, las hay de sesenta centavos, pero usted tiene las uñas pintadas. O no andan las pintadas, pero sí arregladas también, esa es otra opción. Arregladas y limpias, que es fundamental, primero higiene, después belleza. Exacto, y mira, recordando siempre este tema con el que estábamos hablando acerca de Ricardo, aprovechando que le estábamos mandando saludos, es que también si usted tiene algún problema en sus pies, recuerde que a través del programa Buena Salud Bienestar, se le da esa atención completamente gratis, acá en Canal 4, la mejor televisión, usted solamente se viene y acá nosotros le resolvemos ese problemita, fíjate Martica. Bueno, si usted ve a mis pies, que no se los voy a enseñar, están divinos, así que espero seguir con Ricardo de alguna manera para que siempre mis pies estén diciéndome, los pies son el sostén del cuerpo, y uno no se da cuenta de la misma manera que las manos pues ayudan tanto, y nos preocupamos de las manos, nos tomamos de los pies, entonces así mismo con el cabello, que a veces un aceitico de los que también tiene Ricardo, que no solo es para mantener el pie hidratado, también dice él que servía para el cabello. Claro, un aceitito de almendra. Y económico, no es caro para el servicio que da, entonces yo me refiero a todo esto porque es lo que Kenny y yo andamos buscando para poder decirle, mire este lugar, o para acá, o para allá, lo que estamos diciendo nosotros también lo aplicamos, entonces es buenísimo que uno ame su cuerpo. Una vez que ame su cuerpo y haya el control de las emociones, usted está listo para pelo suerte y carretera. Vamos a tajón, vamos a tajón, y mira, eso es importante, fíjate, porque también hemos escuchado una frase que dice de que lo que nosotros damos, eso es lo que tenemos adentro. Así es, no puedes dar lo que no tienes. Si de repente andamos ahí por la vida, andando, odiando a la gente, o quizás andamos ahí de gruñones. Mira, yo a veces soy un poquito gruñona, pero también tengo mi parte sensible, también tengo mi parte, mi corazoncito bueno. En realidad no me considero una persona mala, sino que tal vez una persona un tanto seria, no correcta, yo creo que al final nadie es correcto, ¿verdad? O sea, sí tenés que hacer las cosas bien, de la mejor manera, luchar por todas esas cosas que querés tener o que en la vida de repente se van presentando y tratar de manejar bien todas esas situaciones. Yo creo que al final así me considero, pues. Bueno, pero es que mira, sucede. Pero no soy así como, tampoco un pancito dulce. Bueno, pero mira, a mí todo el mundo me dice que es mujer más seria. ¿Será que no tienes pareja o que las parejas o que la gente se...? No, yo soy una persona amable y siempre me estoy riendo y soy comprensiva. Probablemente a veces uno se viste con un estilo que parece más seria, aunque bueno, de vez en cuando me dejo rebalar los escotes y demás. O tal vez porque como damos consejo, como damos autoayuda, las personas nos ven quizás diferente o que sabemos demasiado. No, nosotros estudiamos, nosotros estudiamos un tema, lo debatimos, nosotros hemos tenido por supuesto ya cursos que nos avalan este conocimiento, pero eso no significa que no seamos personas que bailamos, que reímos, que hacemos un chiste, que nos reímos. Que tenemos problemas. Que tenemos problemas como todo el mundo, que nos gusta el sexo, que nos gusta tomar una copa, que nos gusta comer, que nos gusta ver a los amigos, abrazar a los amigos. Eso es normal, eso es parte de la vida. Entonces, yo creo que las personas deben relajarse un poco más a partir de la aceptación. Entonces, el hecho de que quizás uno sea un poco correcto, pero correcto es ser puntual, correcto es cumplir con tu trabajo, correcto es... Ay, entonces creo que no aplica ese término a mí. Ah, no, para mí, si yo soy alemana, dice que los alemanes llegan antes de tiempo. Yo le voy a decir algo, la Martica es una de esas personas que muy poco yo puedo conocer y la Marta es súper puntual, o sea, la Marta le decís a las siete y media y la Marta está ahí quince minutos antes, veinte minutos antes, o sea, es súper puntual y eso, o sea, algún día también yo quiero ser así de puntual, Marta, te lo dudo sinceramente, lo que pasa es que a veces entre todas las cosas que uno hace, como que se le dificulta un poco, pero al final yo creo que hay que buscar la manera de... Se dificultan, porque si yo tengo un programa a las ocho y sé que tengo que hacer mil cosas, me tengo que levantar a las cinco. Eso te iba a decir, o sea, seguramente quizás hay que levantarse más temprano, o sea, hay personas que... Y la otra cosa es que uno debe organizar las cosas antes de salir, si usted sabe que va a salir muy temprano y que puede demorarse, usted lo que tiene que hacer es dejar todo listo, agarrar todas las cosas y salir con todo lo que tiene. Ese punto es importante y yo creo que ahí tal vez es lo que yo no he logrado como aplicar en esa organización, o sea, por ejemplo, si vos me lo preguntas, yo soy una persona que nunca me he acostumbrado a los 36 años que tengo en mi vida a alistar la ropa como voy a poner un día antes. Ah, no, la organización, la organización, la priorización es las dos claves de la puntualidad. Yo creo que ahí fallo, ahí fallo, por muy a las cuatro y media de la mañana que me levante, porque si me levanto súper temprano. Y la otra es decir, estoy usando el tiempo de otra persona que está esperando por mí. Exacto, y eso se llama respeto y responsabilidad. Exacto. Y eso me lo enseñaron, y además se lo agradezco a los militares con los cuales he trabajado, yo he trabajado aquí también con el ejército de Nicaragua, en las publicaciones de relaciones públicas. Yo creo que voy a tener que buscarme un trabajo así para buscar cómo cambiar. Pero es que la televisión tiene que ser puntual, yo en la televisión cubana, mira, el que no estaba, ya sabe, salía el camarógrafo solo y te dejaba. Aquí no, aquí se ponen a llorar los cámaras. No, hombre, allá es lo que es y te quedaste. No, pero bueno, yo creo que nunca uno termina de aprender, nunca uno puede venir y quizás, o sea, en algún momento tenés que tomar la decisión de cambiar, ¿no? Esto es únicamente uno. Y esas son cosas que están en tus manos, esas son cosas que vos podés cambiar, que vos podés mejorar, y yo creo que siempre uno está a tiempo de hacerlo, ¿verdad, Martica? Así es. Mira, yo creo que ya nos alcanzó la pausa, ¿verdad, Omao? Ya nos alcanzó la pausa, ya estamos casi llegando a la primera pausa comercial. Yo creo que ya hablé mucho de mí, ya no voy a seguir hablando de mí. Bueno, eso es un comercial también. Ay, Dios. Mira, nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar de la pausa, Marta, vamos a estar hablando todo acerca de por qué es tan difícil para algunas personas encontrar pareja. Conseguir pareja, ¿verdad? Será de que en realidad vienen arrastrando situaciones pasadas, será de que a veces creemos de que andamos en búsqueda de la excelencia, en búsqueda de la perfección. Dios mío, hay muchos factores con respecto a esto. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Las autopistas son peligrosas. No las cruces caminando o corriendo. Respeta las normas de tránsito. Evita accidentes. Los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas. Tú eres ejemplo. Usa el puente. La ruta segura para evitar accidentes. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Bien, y ya de regreso acá en este segundo bloque de Pasión, abordando todo acerca de por qué será que me cuesta encontrar pareja. Dios mío, qué factores influyen en esto, que a veces se puede volver un verdadero problema, Martica. Ahora, ¿hay que esperar un tiempo determinado? O sea, hay personas que a veces no salen de una relación que quizás fue tóxica, quizás no fue la mejor relación, y entonces ya vienen y se ensartan con otra. Bueno, mira, eso de terminar una relación, aunque haya sido tóxica, aunque a usted ya no le guste la persona, sea hombre o mujer, aunque usted ya diga, esto se terminó hace tiempo, ahora lo único que hice fue darle el corte final, aún así hay que obedecer a un tiempo de duelo, y ese tiempo de duelo es quitarse el pasado, quitarse esas malas olas que dejaron la relación, esas malas vibras, esos malos momentos, también viene la nostalgia de los buenos, y todos esos sentimientos encontrados, o eso que puede ser controversial a veces en el pensamiento, todo eso es verdad. Pero una vez que usted pase eso, tiene que doblar la hoja y pasar al capítulo, donde viene uno de los elementos, porque son como cuatro de las personas que no encuentran pareja, es porque, y me va a pasar lo mismo, y será que la misma cosa, ay, pero fulano, y me va a pasar lo mismo, y a la misma vez, aunque la relación no progresó, están comparándola con la otra. Nadie es igual a otra persona, aún cuando tengan elementos y características muy parecidas, ni siquiera los hermanos, ni siquiera los gemelos. Entonces, vamos a partir de ahí, los padres no se asemejan a los hijos, los hijos no se asemejan a los padres, son rasgos, son elementos que pueden encajar y otros no. Hay veces que los hijos son diametralmente opuestos a los padres, en el físico y hasta en el carácter y la forma de pensar, obviamente. Entonces, tenemos que partir desde la imperfección. El ser humano no es perfecto. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, Kenia no lo es. ¿Por qué le voy a exigir a la otra persona que sea perfecta? Ah, donde único yo puedo aceptar o no aceptar son en los principios, eso es otra cosa. Perfecto. Ahora, Martica, vamos ya bastante sugestionados, ya vamos pensando en que esto no va a funcionar, ya vamos pensando, y si este va a ser igual al otro, o sea, de hecho que ya vamos con la negatividad encima, Marta. Sí, o comparar, bueno, pero el otro, o la otra, me hizo algo parecido así, y fíjate que, no sé, será, qué raro, y si esta persona es más amable, es más preocupada, ay, qué raro, ¿será que lo está haciendo para ganarse un espacio? ¿Será que está ganando de reno? Y si por casualidad una de las partes tiene quizás económicamente mejor, o tiene una casa, o tiene un carro, ya estamos pensando, ay, pero dijo que le diera raiz, ay, pero dijo que lo fuera a buscar, o la fuera a buscar, ay, dijo tal cosa, no sé, por poner, ay, dijo que la casa era bonita y que quería quedarse el fin de semana conmigo, ya empieza. Una cosa que increíble, y no estoy hablando nada que no sea cierto, estoy hablando de personas que se me han sentado a consultarse, en consejería, que es lo que doy yo, y yo me he quedado así, porque si uno tiene que estar midiendo, calculando, dos por dos es cuatro, tanto es esto, y esto hizo, y yo doy esto, y yo doy la mitad, y el otro, no, 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 la reciprocidad es importante, la medición y observación de las señales es importante, pero, oígame, si usted va a estar como un matemático, o un físico sopesando todo, ahí no va a encontrar a nadie, porque la persona, la otra puede ser un poquito más relajada en su comportamiento, pero tiene diez cosas más que son mejores, o buenas, que le caen bien a usted, y hay otras que se pueden corregir, hay otras que se pueden ajustar, hay otras que se pueden negociar. Martica, y aquí... Entonces, imagínate, si no tienes aceptación, ¿cómo vas a hacer? Y aquí entra también, y yo creo que ya muchos lo hemos escuchado, y es el hecho de que de repente te encontrás en la vida con personas que son completamente lo opuesto a lo que somos. Así es, también ha pasado. Es el momento exacto, yo diría, ¿verdad? Es el momento exacto como para aprovechar, y entonces tratar de buscar cómo encajar, ¿no? Porque imagínate qué aburrido sería buscarte a otra persona que pensara, o que hiciera, o que frecuentara quizás los mismos sitios que vos frecuentás, que le gustara tu mismo tipo de músico, o sea, que al final fueran casi como iguales. Bueno, es importante las afinidades, es importante que haya señales que... Pero en algunos momentos, por todo... Pero en algunos momentos, pero si a mí me gusta, por ejemplo, la música rock, que no es mi caso, me gusta el jazz, me gusta quizás la música más romántica, o me gusta la música clásica, y la otra persona le gusta el rock, le gusta la música de salsa, de baile, podemos compensar, mira cuánto, ir a un concierto de jazz, disfrutar una música en el Teatro Rubén Darío, o una zarzuela de estas que ponen con cierta frecuencia, o la misa campesina, o cosas folclóricas, y de buenas a primeras nos vamos a una discoteca, bailamos ra, 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 o nos vamos a la rueda de casino y bailamos casino, o bailamos salsa, que aquí ya se ha intro... Muchas personas ya la practican. Y mira, estamos varias caras de la mirada de la música, de la misma manera que podemos entonces disfrutar de buenas a primeras, me gusta la comida nicaragüense, nicaragüense, y yo digo, ay, no me salgo de la comida nicaragüense, ahora viene una cubana, o viene otra persona, y te dice, pero probemos otra, probemos el súchil, probemos quizás el cerdo cubano, probemos el ceviche... El mojito. El mojito, probemos el ceviche peruano, y usted va adquiriendo una cultura, una variedad, está teniendo un panorama más abierto abierto de la cultura, no solo culinaria, no solo... También, incluso, hasta sexual, que después de eso voy a hablar. Pero, hay que ser abierto, abierto a las nuevas cosas, gestionar el cambio, decir, sí, voy a probar esta cerveza de este país, voy a probar la otra, como... Bueno, no voy a decir la de aquí, que es maravillosa, pero como no nos patrocinan... No lo puedo decir. No, pero es que, mira, es que es cierto. Me gustaría que me patrocinaran. Tenemos que ser completamente abiertos, abiertos, yo creo que esa es una clave importante, y yo creo que eso es fundamental, y ahí te das cuenta que en realidad le diste vuelta la hoja, Marta. Sí, obviamente, porque usted dice, bueno, estuve encerrada, amé a un, qué sé yo, a un peruano o un nicaragüense, estoy hablando de lo mismo mujer que hombre, ¿ok? Es género. Pero encontré a otro, ah, bueno, pero este es de otro país, tiene una idiosincrasia diferente, quiero aceptarla, quiero conocer su identidad, quiero conocer su país, quiero conocer su gente, y él también va a incorporar la nicaragüense o la cubana, y estamos dispuestos, ¿por qué no abrirse a otro idioma? ¿Por qué no abrirse a otras comidas? ¿Por qué no abrirse a otras maneras de pensar? Fíjense que a veces uno dice, ay, no, yo con estas personas que se visten así, no, ay, no, yo con unas personas que quizás tengan un tatuaje, tampoco hablo, ay, no, yo con una persona que quizás en un momento determinado tuvo una vida y que tuvo que corregir tampoco. Entonces, vamos a estar encasillados, encuadrados, y vamos a creer que una persona no se puede corregir, que una persona no puede enmendarse, que porque una persona se haya casado dos veces o tres, esa persona ya esté con el dedo puesto en la frente de que no sirve ninguna relación. ¿Y por qué no pensamos que pudo haber elegido mal? ¿Y por qué no podemos haber dicho que las parejas no funcionaron? ¿Por qué no hubo en aquel momento aceptación? ¿Por qué no hubo tolerancia? Sin embargo, a veces con la edad uno comienza a decir, oh, este error que cometí, no me enfoqué en la familia, me enfoqué en estar mirando chavalas o chavalos, o en estar mirando a otras personas, o en estar demasiado tiempo en las redes sociales perdiendo el tiempo. Bártica, yo ahorita, yo me estoy riendo ahorita porque te voy a comentar algo que a mí me sucedió, y es el hecho de que, por ejemplo, a mí no me gustaba el café, o sea, te lo digo. ¿No te gusta? No me gustaba el café, ya, de lo que me perro. Ya hay un café en este país. Yo voy escogiendo, hoy pruebo, esta semana pruebo a uno, otra, otra, porque aquí hay un café maravilloso. Variedad, y entonces, a mí no me gustaba el café, sucede eso, ¿verdad? Me abro con ustedes. Es raro, conmigo que no tome café. Entonces, hace como seis años atrás, o cinco años atrás, a mí no me gustaba el café. Sucede que conocí a una persona, y entonces, esta persona, le encantaba el café. Y te llevaba a las casas del café rico. Sí, obviamente, entonces comenzamos a tomar cafecito. Y el cappuccino. El cappuccino, cafecito, y entonces sucede que ahora estoy hasta donde no es, me encanta el café, y obviamente esta persona también. Le cuenta que traemos, todos traemos nuestro termo para este viernes. Ajá. Cuando haya pausa, un cafecito. Cuando haya pausa, un cafecito. Mire, es que eso también, el café. Me abrí, me abrí a otras cosas. El café y los cafés, donde venden café para sentarse, para disfrutarlo, también es un sitio de encuentro para las parejas, para las relaciones, para formar amigos y demás. Entonces el café casi siempre está, está en el despertar, está en los atardeceres, donde nos tomamos un café, obviamente también el té, a mí me gusta mucho el té también. Entonces, miren, hay que abrirse, como decía Kenia, ella no lo había probado, ay, no me gustaba. Comenzó quizás por un cappuccino, tal vez, o comenzaste por alguna cosa con canela, o alguna cosa. capuccino, con canelita. La galletita. Así mismo pasa con las parejas, así pasa con muchas cosas, la comida. Ay, no, los nicaragüenses dicen, no, el cerdo cubano no, porque ustedes, ¿qué cosa? Cuando les doy el cerdo cubano, y el arroz con gris cubano, que es con frijoles negros, que ustedes no lo comen, quiero ver que nicaragüense, que yo le he brindado eso, se resiste. no lo ha comido, si lo come, entonces, ¿por qué dicen que no, con los frijoles negros no? Pruebe, que en la probar está el sabor, ahí usted puede decir sí o no. Exacto, entonces eso. Si cuando yo llegué a este país, el día que me dieron una catamal, que no sabía lo que era, ay, qué sabroso, pero esto yo nunca en mi vida lo había comido, y sin embargo, acepté, acepté inmediatamente, y fue con un corresponsal de aquí, con Nelson. Oye, Marta, imagínate, eso que vos mencionas es importante, o sea, ¿por qué si nunca has probado algo, decís que no te gusta? Hay que probar, hay que probar, en la probadita, usted decide si le gusta, si no le gusta, eso también puede ser aplicado, cuando andas en busca de pared, a Marta. no me gusta el negro, no me gusta el blanco, no me gusta de ojos claros, oiga, pruebe, y después diga qué cosa es, porque es lo que se está perdiendo. alístate, porque ahora van a decir, las mujeres, los varones, ahí los que nos están sintonizando, no, es que ahora ando en la probadera, porque la Marta me dijo. la probadera es cuando usted dejó una relación, o tuvo una relación con una persona, que era quizá demasiado afín, y de buenas a primeras, encuentra que se enamora, o que se atrae, o que hay alguien, que diametralmente no tiene nada que ver, porque incluso habla otro idioma, o vive en otro país, o está viviendo aquí, otra cultura, y usted dice, ay esto, bueno ok, hay que ir al pasito, para ir conociendo, porque una persona de otra cultura, con otro idioma, no es tan fácil, incluso la comunicación, pero por qué decir no, pruebe, ahora no estoy diciendo, que cuando usted tiene una pareja, pruebe con tres a la vez, eso no lo estoy diciendo, no lo confundan, estoy diciendo, que las personas, que no encuentran pareja, es porque están, en un cuadro, donde o fracasaron, y piensa que todo el mundo, le va a hacer lo mismo, o van a sufrir lo mismo, o se resisten a la moda, porque el dolor, no lo toleran, es decir, el dolor de la pérdida, de separarse, y eso es normal, o sencillamente, son personas, que andan buscando, un solo tipo de, perfección, comportamiento, ya sea hombre o mujer, si la mujer no cocina, ya no es perfecta, y quien dijo, que no se puede aprender a cocinar, y por qué no cocina usted, y la otra lava, Marta, fíjate que hay muchas maneras, de negociar Kenia, de aceptar, y de decir, oiga, yo no tengo pareja, por qué no me conviene nadie, porque ando buscando la perfección, yo creo que por ahí, también estaría como el otro elemento, eso que mencionaste ahorita, me gustó mucho, y es el miedo, el tener miedo, de aventarme a X cosa, así es, y es el miedo, que nos invade también, en diferentes aspectos, de nuestra vida, Marta, no solo hablando con la pareja, no solo hablando, con las relaciones de amigos, no, sino que miedo también, a dejar este trabajo, por ir y probar, si en este otro, que me están proponiendo, me va mejor, exacto, hay muchas personas, que no hacen un curso, que no cambian de trabajo, y que no avanzan, porque el miedo, las detiene, el miedo mutila, no hay una cosa, más delimitante, que el miedo, el miedo preventivo, es aquel que usted dice, bueno, tengo que conducir, con recalcimiento, probablemente, espérate, debajo de un ciclón, no puedo salir, si hay que evacuar, no tenemos que evacuar, porque ese es el miedo, a perder la vida, ok, hay que tener prevención, de no dar toda la información, de uno a otra persona, que no conoce, ok, hay que tener cierto rigor, en las redes, y en otras cosas, pero lo que está claro, es que usted tiene que probar, y si en un trabajo, no le va bien, y usted quiere avanzar, y quiere promocionar, si quiere ganar un mejor salario, tiene que estudiar, tiene que avanzar, tiene que capacitarse, y tiene que arriesgarse, a otro colectivo laboral, conocerlo, y comenzar en otro lugar, donde usted va a alcanzar, quizás, una promoción profesional, o mejor salario, pero si tienes miedo, no lo vas a hacer nunca, dejar esos miedos a un lado, podríamos antes de irnos, a la pausa, hacer una breve mención, de los elementos, que hagas ahorita, pues dicho, a nuestros amigos televidentes, el miedo es uno de ellos, la falta de aceptación, exactamente, la intolerancia, y los cierres de capítulo, y la búsqueda de la perfección, y la búsqueda de la perfección, que vamos a hablar, un poquito más de eso, en el otro bloque, porque amar desde la imperfección, es una virtud, que debe tener una persona, yo creo que eso puede ser, lo más maravilloso, fíjate, nos vamos a ir, a una pequeña pausa, que ya sería la última pausa, ya volvemos, que linda, linda, es Nicaragua, bendita de nuestros corazones, si hay una tierra, en todo el continente, hermosa y valiente, esa, es mi nación, disfrutemos nuestra Nicaragua, nuestros hermosos paisajes, nuestros pueblos y comunidades, nuestras festividades, comidas y cultura local, tranquilos y unidos, en familia, todos los fines de semana, nuestra Nicaragua, siempre bendita, y siempre libre, nos espera para pasear, para descansar, como buenos pinoleros, por gracia de Dios, ofertas especiales, para familias, bien y ya, llegando al último bloque de pasión, bastante emocionada también, y poniéndole mucho cariñito, a este bonito programa, sobre todo porque yo sé que usted va a quedar contento, y va a tomar nota, de repente andamos ahí, bastante preocupados, Martica pensando, Dios mío, pero ya han pasado, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, y no se me ha acercado nadie, no se me ha acercado, pero ni un hombre, ni una mujer, y vos me mencionabas, tras cámara Martica, mientras estábamos en la pausa, y me decías, no, es que a veces esa gente, si te llega, pero sencillamente vos, pasan desapercibidos, así es, bueno mire, se trata de la persona, que quiere una pareja, porque hay personas que dicen, bueno yo realmente estoy bien sola, la soledad la disfruto, empleo mi tiempo libre, en muchísimas cosas, tengo mis amistades, y si llega alguien, que yo acepte, que yo quiera, ok, pero no andan buscando, pero hay otras personas, que si están angustiadas, preocupadas, y tristes, porque no tienen una pareja, yo tengo una prima, que me dice, sería tan buena una pareja, para esto y para lo otro, sería una pareja tan buena, para esto y para lo otro, y yo digo, ay, es tan bueno tener una amiga, para esto, para esto, para esto, y como yo tengo tantas amigas, y cuando una está ocupada, la otra está desocupada, y siempre hay alguien, alguna cosa que hacer, tengo la familia, tengo un trabajo que amo, la pareja viene a incorporarse, a compartir esa felicidad, y esas cosas que uno tiene, pero no es fundamental, en decir, tengo todo el espacio desocupado, y que tanto una pareja, para salir, y que tanto una pareja, para conversar, y que tanto una pareja, para que me ayude económicamente, porque bueno, los gastos también, en una pareja también son buenos, compartirlo, y te ayudan, y te refrescan, un poco la vida, en tanto no tienes tantas preocupaciones, es decir, hay un grupo de cosas para eso, pero si yo tengo que pensar todo el tiempo, una pareja, una pareja, una pareja, y dejo los demás espacios sin cubrir, entonces yo necesito una pareja, yo ando buscando una pareja, sucede, que decimos, no la encuentro, porque no la ves, porque andas buscando la perfección, fulano, tiene el cabello que no me gusta, pero no miras al fulano, que quizás, después pueda tener el cabello de otra manera, o conoce primero su intimidad, y su intimidad no es el sexo, es el corazón, es lo que se piensa, es el alma más que todo, es hablar, conversar, tener un preámbulo, si veo a alguien, y quiero tener una pareja, pero no estoy muy segura, a primera vista, que cosa es lo que esa persona me puede ofrecer, date la oportunidad de ser amigos, date la oportunidad de salir, en esas citas, donde está el café, o donde pueda estar cualquier otro elemento, que puedes venir al teatro, o ir al cine, o ver una exposición, o ir a un museo, o alguna cosa, que te dé la posibilidad de conversar, de ver sus expresiones, de ver sus opiniones, y pensamientos, y ahí la gente se conoce, créeme que hay personas, que cuando se han visto la primera vez, ni fu, ni fa, se han visto la segunda, y más o menos, y en la tercera, se han dado cuenta, que vale la pena conversar, que vale la pena salir, y entonces comienza un proceso de interacción, de conexión, que termina en una relación de pareja, y no necesariamente, es el hombre o la mujer que usted cree, yo quiero un intelectual, pero te salió una obrera, yo quiero una persona, que viva relativamente, pero te salió alguien, que vive un poco más lejos, yo quiero una persona, que sea del país, pero te salió un peruano, es decir, volvemos a los niveles de aceptación, volvemos a la amplitud de pensamiento, y de dejar entrar en nuestra vida, otras personas, por lo menos para conocerse, y después tú eliges, o eligen entre ambos, si vale la pena la permanencia, eso es algo, que en los sitios de cita, también se ha experimentado, los sitios de cita de internet, que ya hemos hablado de eso, que no siempre son ideales, pero que depende, de la elección que usted haga, de la persona con la que hable, y de lo que usted quiera, de esos sitios de cita, pero muchísimas, muchísimas parejas, han encontrado relaciones, en otros países, o en otras provincias, del propio país, y sin embargo, no ha habido limitación, para en un momento determinado, llegar a encontrarse, y vivir juntos, fíjate que yo, en realidad, en lo particular, no apuesto mucho, por esos sitios de cita, de hecho, que nunca me ha dado, pero ni la más mínima curiosidad, tal vez no ha tenido necesidad, que ni a ver, exacto, bueno, pero hay quien si tiene necesidad, porque no encuentra, o que vive en una situación, mire, si usted no va a un bar, si usted no va a una discoteca, si usted no va a un cine, si usted no va a comer, del cielo, cae agua, y en invierno, y a veces, porque a veces el invierno es seco, entonces, si usted no se deja ver la cara, cómo va, bueno, puede ser que el cobrador de la luz, que yo creo que ahora no, porque ahora todo es por internet, o antes de que en mi país, el lechero, ahora no, ahora tampoco, porque vas al super, y es donde compras, exacto, pero si usted usa, la aplicación Google, para que le traigan las cosas a la casa, y no va al super, no va a los bares, no va a ninguna parte, no frecuentas ningún lugar, donde vas a cocinar, donde vas a encontrar a alguien, bueno, tal vez si vas al parque, encuentres a alguien, porque dice que la liebre salta de cualquier lugar, pero una persona, que quiera una pareja, que busca una pareja, señores, tiene que invertir en salir, aunque sea la carne asada, que puede ser, que ya no es tan económica, pero bueno, ahí encuentra gente, conversa, habla, así que el trabajo, tiene que darse a conocer, con los compañeros, o todo, mira Marta, fíjate que vos mencionabas, algo que me gustó mucho, y yo te pregunto, o sea, cuando nosotros ya, venimos, y tratamos de conocer, a esa persona, y ya no nos fijamos, tanto en el físico, sino más que todo, en su interior, en lo que esa persona, puede ofrecernos, a través de sus sentimientos, de sus emociones, será de que en realidad, ya estamos, siendo bastante maduros, será que en realidad, ya la vida, nos ha puesto, como los pies sobre la tierra, la cabeza en su lugar, y estamos listos, para encontrar, o terminar, de conocer a esta persona, mira, una vez que usted, está listo para el cambio, ya dejé la otra relación, ya eso terminó, fue muy bueno, lo sufrí, lo lloré, que se yo, pero eso no va, eso no va para el baile, ya no funciona, y ya me doy la oportunidad, y conocí a otra persona, diametralmente, opuesta a la que tuve, o probablemente, un 50% diferente, a los gustos míos, y yo, gestiono, eso, para incorporarlo, a mi vida, porque digo, que amar desde la imperfección, porque puede ser, que conozcas una persona, que es desordenada, y tú eres muy ordenada, o muy responsable, sin embargo, en ese interactuar, con la otra persona, tú llegas a aceptar, como es la otra, que es un poco desordenada, pero probablemente, te cuide, sea amable, te ayude, si tú tienes hijos, ya de otra pareja, te ayude con tus hijos, probablemente, tenga otras cosas, que tú, dejó la camisa acá, o dejó el pantalón acá, y tú dices, bueno, le voy a corregir, de manera amable, pero si no lo corrige, tiene tantas cosas, que en otro momento, me hacen feliz, o me ayudan, que yo, desde la imperfección, que yo veo, amo a esa persona, amar a una persona, desde la imperfección, es aceptar, que no todo el mundo, es igual, amar a la imperfección, es pensar, que el pensamiento, de otra persona, puede diferir, que lo que tenemos, es que conversar, que comunicar, y que siempre prevalece, el respeto, que debe prevalecer, el respeto, amar a la imperfección, es que de buenas a primeras, lo que usted físicamente, no aceptó nunca, lo acepta en otra persona, probablemente, gente que se han enamorado, de personas discapacitadas, y dijeron, no, yo quiero un hombre, o una mujer, ah, pero fíjate, que llegó este a mi vida, y me enamoró el alma, y me enamoró el alma, y estoy amando, desde la imperfección, para lo que yo creo, perfección, porque ya les dije, que nadie es perfecto, amar desde la imperfección, es aceptar, lo que para nosotros, no era aceptable, o lo que nosotros, creemos que es perfecto, que esa persona, no lo tiene, o no lo tiene, en toda su totalidad, y empezar a quererlo, así como es, que un día quizás, está un poco depresivo, que un día quizás, está más alegre, y te adaptas ya, que tiene sus temporadas, se adapta ya, que hay momentos, en que no está tan alegre, como otro, entonces, aceptar, y amar, desde esa situación, es decir, bueno, yo incorporé a esta persona, a mi vida, y ella también, me incorporó, probablemente, vaya a un cine, y no le gusta el cine, pero me va a acompañar, probablemente, yo le diga, vamos a las tiendas, los hombres, mayoritariamente, no le gustan ir a las tiendas, y sin embargo, me acompaña, entonces, hay niveles de aceptación, de cosas, que yo no me gustan, pero las incorporo, y sobre la perfección, hablamos, que es lo que nosotros, pensamos que es perfecto, que debe ser perfecto, y no lo es, sin embargo, amamos a esa persona, con esas llamadas, imperfecciones, que nosotros, no habíamos aceptado antes, entonces, si las personas, se dieran cuenta de eso, que cada quien, es un mundo, que cada quien, puede ser uno, que duerma más, otro que duerma menos, o uno que le gusta el café, al otro que no le gusta el café, entonces, comparten un té, o un café, o un refresco, o un café, o una cerveza, y un café, pero están juntos, y se comunican, no necesariamente, tienen que comer lo que a usted, le guste, no necesariamente, tienen que bailar, lo que a usted le guste, pero si pueden llegar, a una negociación, a una combinación, y a un nivel de aceptación, donde cuando hay amor, las personas, tratan de combinarse, para que esa felicidad, mutua, realmente, fusione, y sabes que me gusta también, vos mencionabas algo importante, y decía, bueno, de repente, te puedes encontrar a una persona, si vos sos demasiado ordenado, de repente, te enamoras, de alguien, que es completamente lo opuesto, a lo que vos sos, pero al final, yo creo de que, vos puedes irle ayudando, ¿no? Lo puedes ir ayudando, sin estar censurando, usted dejó esto regado, eres esto, eres lo otro, recuerden, y nunca se le olvide, que a veces, uno se le va, la musa, de pronto, la descalificación, es uno de los elementos, que separan a las parejas, las exigencias, y las reclamaciones, y, ¿por qué no hiciste esto? y, ¿por qué tú eres así? y, ¿por qué eres así? descalificación, señalamientos excesivos, reclamaciones, reclamarle a una persona, acosar a una persona, con un tema, si usted quiere separarse, quizás en dos meses, o en tres meses, no lo logre, pero al año, esa persona está agotada, porque si yo tengo una persona, que todo el tiempo, me está sofocando, me está reclamando, por muy bueno, que sea sexualmente, por mucho amor, y apapachamiento, llega un momento, que se dice, y ay, y eso se vuelve cansado, y entonces, el cansancio, comienza a erosionar, hasta que llega el 50%, cuando llega el 50%, empiezas a contestar mal, empiezas a querer mirar, para el otro lado, a ver si hay otra persona, empieza acá, y cuando ya pasa el 50%, que está en el 60%, ahí, ya no hay nada que hacer, así que cuidado, que aquí no hay nadie perfecto, para estar diciendo, tú haces esto, tú eres lo otro, es mejor decir, mi amor, porque no nos ayudamos mutuamente, en la casa, tú sabes mejor cocinar, que yo, y entonces yo lavo, y yo hago tal cosa, mi amor, mira, lava, si no tenemos para pagar, el jardín, tú eres buenísimo en esto, ok, tú eres buenísimo en tal cosa, cuando usted le dice a una persona, que bueno es esto, que bien te quedó esta comida, que hiciste, por muy sencilla que sea, señor mío, a todos nos gusta, que nos digan esto, hasta cuando yo te digo, Kenia, que linda te queda esa blusa, que es verdad, y probablemente tú digas, wow, sientes la autoestima, ustedes creen que a los hombres, no les gusta eso, claro que sí, ustedes creen que a los niños, no les gusta que también, le den su piropo, claro que sí, entonces, si a usted le gusta, que le digan bonita, si a usted le digan, que le digan sexy, a usted le diga, ay que rico, o cocinaste hoy, o que bien, la pasé contigo, y crees que a los otros, no les gusta lo mismo, entonces, porque estamos con el dedo inquisidor, tú hiciste, tú eres, tú eres, y entonces, como dijo Cristo, sí, ¿quién no ha tirado la piedra? ¿quién no ha cometido un pecado? Tenemos que confesarnos, ¿verdad? O tenemos que decir, seríamos buenas personas, entonces, ¿cómo crees que yo voy a juzgar a otras, si yo no me veo, las cosas en las que yo incurro, o los problemas que yo tengo? Si usted piensa, que va a amar así, con una persona perfecta, y usted cree que usted es perfecto, y la otra la tiene que aceptar, con sus rigores, y si es exigencia, no va a encontrar pareja, se lo estoy diciendo desde ahora, y yo no soy, adivina, simplemente es la ley de la vida, y las lecciones que uno va agarrando, con el tiempo. Y, y también recordar Marta, de que lo que uno siembra, pues al final eso cosecha, ¿no? Sí. Y si andas por la vida, por ahí regando odio, por ahí regando enemistades, y descalificación, exactamente, descalificando a la gente, a los compañeros de trabajo, a todo el mundo, eso es horrible. Así es que, imagínate pues lo que te va a esperar, en el futuro, y ahora, si usted también, no ha encontrado a alguien, y anda un tanto necesitado de pareja, pues vaya a ser oriental, ahí a uno lo apapachan, lo agarran, venite amor, venite morena, venite chilita. Venite amor, aquí tengo todo para ti, lo que tú quieras, me encanta eso, y yo digo, ay, pero que amorosos son estas personas. vaya a ser oriental, y ahí va a salir. Mire lo que usted quiere, mi muchachita bella, como es que dice aquí, mi muchachita bella de todo, aunque sea morena, sea pálida, siempre es su chelita. Usted lo que decía, aquí usted manda, usted se puede probar, qué amable, y por qué no somos así, en el mercado oriental son así, ¿verdad? Entonces, porque hay una motivación, un objetivo de venta, pero, entonces también, si usted quiere venderse, de la mejor manera, quiero decirse, exhibirse como persona, pero como persona, que quiere una relación de amor, tiene que hacer, tiene que hacer, la gestión de venta, porque dice, la mercancía que no se exhibe, no se vende, claro, obviamente, una persona no se está vendiendo, pero lo estoy diciendo, de manera humorística, si usted no sale, si usted no se arregla, si usted no acepta, no acepta, ay, es que mira, fíjate que esos zapatos, que trae ese hombre, desde el año de la corneta, ay, pero ese pantalón, chica, eso se le quita, y se le pone, y después se cambia, y después es hombre, entonces, hay tantas personas, que a veces no usaban, yo conocí una persona, que me decía, yo nada más que uso, cosas oscuras los hombres, y yo las cosas claras, no, porque si se me confunde, que es que se confunde, el que es hombre, de verdad, no importa el color rosado, rojo, lo que sea, si hay personas, que son gay, y usan negro, y usan colores, eso no tiene nada que ver, la dirección sexual, no tiene que ver, usted se empata, con quien usted quiera, hombre con hombre, mujer con mujer, o el heterosexual, no tiene nada que ver, los colores, ni los zapatos, ni la ropa que se pone, entonces, probablemente usted, no se ha dado cuenta, que el blanco le queda bonito, que le queda bonito el rosado, sin embargo, otra persona, lo ayuda, a decir, mira, cámbiate de esta ropa, mira, cómprate esta camiseta, tal vez puede ser, hay que probar, hay que probar, hay que probar, vamos a probar, la comida, vamos a probar tal cosa, entonces, yo lo que lo estoy invitando, es que la persona, que no tiene pareja, y se pone, un escudo protector, yo quiero esto, yo soy así, yo soy fuerte, yo soy exigente, conmigo no, y a mí me tiene que hacer esto, y a mí me tiene que poner una casa, y a mí me tiene, y a mí me tiene, y usted no dice, y el otro, exacto, y no piensa en la otra persona, hay que dejar de ser egoísta, donde va a encontrar una pareja, donde usted sea la que ponga, o ya sea hombre o mujer, las reglas del juego, y el otro, ah, si yo acepto, porque te amo, ay no, pero que aburrido, bajémonos de esa nube, eso no existe, Martica, muchísimas gracias, ya el tiempo nos alcanzó, el amor se construye, sí, el amor se construye, exactamente, así es que muchísimas gracias, por todas esas recomendaciones, gracias a usted también, que estuvo súper atento a Pasión, esto fue todo por hoy, que tenga un excelente fin de semana, buenas tardes, ¡Gracias! Gracias.